Ey, ey, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baila es que lo despelucan Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiré va el basol Maldito conejo Ahora los miro de arriba y de lejos Ey, no contesto bien, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey, le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Y porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón Bucalte Voy